Halo es uno de los videojuegos más adaptados a otros medios, cómics, novelas, cortos, miniseries, Halo, Nightfall producida por Ridley Scott, y ahora la serie de Halo de Paramount más. Dos años después de la primera temporada, llega una nueva tanda de 8 capítulos, en los que la guerra entre humanos y Covenant alcanzará nuevas cotas de intensidad, poniendo en marcha los acontecimientos vistos en los videojuegos de Halo en Xbox, aunque con importantes diferencias. La primera temporada de Halo adolecía de una crisis de identidad, como adaptación del videojuego, se desviaba demasiado del canon, con un jefe maestro humanizado que muchos fans no reconocían, especialmente sin el casco, y como primera aproximación al mundo de Halo para un espectador nuevo, era una sobreexposición de información sin anclaje emocional que lo soportara. El resultado fue una serie que raramente podía satisfacer plenamente a nadie, ni al fan ni al neófito, pero que tenía suficientes virtudes, personajes interesantes y con grises, escenas de acción genuinamente brutales, como para merecer una segunda oportunidad, y por lo que hemos podido ver, han sabido aprovecharla. Lo primero que debéis saber es que uno de los mayores defectos de la primera temporada, la división en dos tramas paralelas, la de Master Chief y los Spartan en la U, N, S, C, y la de Soren y Quan en el planeta Madrigal, se ha corregido en esta, al menos hasta donde podemos ver. Ahora todos reman hacia el mismo sitio, que es la inminente llegada de la guerra contra los Covenant and Reach, la principal colonia humana. Los que hayan jugado a los juegos, en particular, la precuela Halo, Reach, o hayan leído la novela que acompañó el primer Halo Combat Evolved de 2001, pueden imaginarse lo que ocurrirá. El contrapunto de esto es que, en los primeros capítulos, la acción escasea. Mientras que la primera temporada comenzó con una sorprendente, y desproporcionadamente violenta, escena de batalla, la temporada 2 abre con una escena de acción más discreta, envuelta en la penumbra de la niebla. Apropiada, eso sí, para los primeros pasos de la temporada. Secretismo y conspiraciones en el seno de la UNSC, muy cambiada tras el final de la anterior temporada, en la que James Sackerson sustituye a la doctora Halsey al mando de la ONI. El cambio de Showrunner le ha sentado bien a Halo, aunque esta primera mitad de temporada comienza algo lenta, y sigue habiendo piezas cuya función está por determinar, sirve como un verdadero primer acto de una historia mucho más grande, importante y focalizada. En vez de saturar con información y desviar la atención con múltiples subtramas, la temporada se toma su tiempo para acumular tensión y que los personajes disfruten algo de, calma chicha, antes de que las cosas estallen de verdad. Sí os podemos adelantar que, cuando las cosas estallan, estallan a lo grande, con uno de los mejores capítulos de la serie hasta ahora. A falta de ver cómo sigue la temporada, cuesta encontrarle demasiados defectos, más allá del CGI, que sigue siendo algo irregular, aunque es un problema mucho menor, sobre todo porque las escenas de acción y coreografías están genial dirigidas, y son tan impactantes como la primera temporada. Estos cuatro capítulos auguran un gran futuro al halo de Sky Showtime, y si aprovechan el impulso, esta nota bien podría subir unos cuantos puntos a la hora de analizar la temporada en conjunto, y convertirse en una de las grandes adaptaciones televisivas de videojuegos.